Quiero aprovechar además esta oportunidad para relevar una fecha muy importante. Hoy se conmemora el Día Nacional y Mundial de la Educación y Concientización en Enfermedades Poco Frecuentes, Huérfanas o Raras. Estas enfermedades representan un gran desafío para la salud pública chilena y afectan a la calidad de vida de muchas personas, niños, adultos y también a sus familias. Entonces, quiero destacar especialmente el trabajo colaborativo que viene realizando la sociedad civil con la autoridad sanitaria para consensuar y proponer un plan nacional para estas enfermedades que será entregado hoy día en el Ministerio de Salud. Y además informar que este Ministerio de Salud y este ministro ha colocado a las enfermedades raras y poco frecuentes en la lista de enfermedades o metas sanitarias para el diseño. Lo cual significa que estas enfermedades van a poder también en algún momento llegar a tener una cobertura auge. Es un gran avance para estas familias. Confiamos que estos esfuerzos se sigan desarrollando en el nuevo gobierno y estas políticas públicas alcancen a todas estas familias para que tengan acceso a mejores tratamientos. Terminar con la discriminación que sufrieron y mejorar condiciones de vida de quienes las portan. Quiero enviar un saludo muy especial a Miriam Stivil, que está enferma, que es una de las grandes luchadoras por las enfermedades raras y poco frecuentes y que no va a poder asistir hoy día a la ceremonia en el Ministerio. Pero Miriam, usted sabe cómo nosotros la apoyamos desde el inicio, en una primera reunión que hubo en la Plaza de Armas hace muchos años atrás. Usted lloró porque casi nadie fue, casi nadie de la prensa fue a esa reunión y hoy día vemos con orgullo cómo esta patología, este grupo de pacientes, de niños, de familiares, han logrado visibilidad, han logrado que este ministerio los ponga en las metas sanitarias e incluso vamos a lanzar un apoyo enorme para estas enfermedades. A continuación...